Hola a todos y bienvenidos a Volta a la Nuda del Canal, estamos aquí una vez más en un revisado de un mapa Fíjense que esto sería un mapa que está la verdad bastante genial Que es un mapa para revisar texturas, o sea es un revisado de un mapa de revisados de texturas Ah, lo sé, es un poco extraño pero así es Este, tengo mi textura personalizada aquí, este, así que si hay algunas cosas que faltan y tal O sea hay algunas texturas que no están es porque aún no las implemento y tal Este, pero si lo estás revisando con otro pack de texturas pues obviamente se va a ver todo A menos que el creador no lo haya hecho bien Muy bien, aquí al principio lo que tendría sería pues piedra de abajo Después vallas, aquí tendrías un, es que no sé por qué solo tienes un árbol O sea yo hubiera puesto varios para que se viera, este, o sea uno de cada, de cada clase y tal Aquí, este, pues estas son las zanahorias Aquí tendría semillas, este, no sé dónde tiene las calabazas Bueno estoy viendo que faltan algunas cosas, este, lo que pasa es que el mapa no es mío O sea, bueno realmente no sé si es de, de la persona, este, a la que me encontré, o sea estoy buscando en YouTube y tal Y encontré ese mapa y no sé si es de, de la misma persona pero igual les voy a poner este link de su canal en la descripción Aquí tienes, este, pues este cultivo de cacao y tal Las, estas vides para subir Más piedra Aquí los tipos de flor Estoy pensando en cambiar, no sé, los helechos, los voy a cambiar Alguna que otra flor también la voy a cambiar Los tulipanes no porque me gusta O sea me gusta esta taxureta A ver, a gusto otra vez el día Sigo por aquí Aquí tendría son arbustos secos que se genera siempre debajo de, este, digo encima de la arena Están aquí las alfombras, no sé por qué solo hay dos Bueno, esto no me he dado cuenta bien, eh, pero parece que faltan muchas cosas Aquí están todos los ítems Este Bueno, solo que aquí no muestra qué es Este es un ojo de Ender A ver, voy a hacer esto de noche para ver bien Si, un ojo de Ender, una perla de Ender Lava, este, agua Una asada Una soga No, no, ¿cómo se llama? Ay, es que justo siempre se me olvida el nombre de esto Está en herramientas Una correa, correa Una etiqueta Un, un cubo vacío Un cubo de agua Este Bueno, pues no lo voy a enseñar todo Porque es que justo Justo me sé el nombre de cada cosa Pero ahorita, este, por los nervios y tal No lo voy a estar diciendo hoy, es de seguro Y el cofre Eh, me gusta la textura del cofre que tengo Justo yo, y tal Los hornos La mesa de trabajo La cambiada de textura de la mesa de trabajo O sea, he estado usando otra Pero al final me decidí por esa Eh, aquí tienen los ladrillos de piedra No sé por qué ahí hay un ladrillo de piedra Lo único Y justo detrás otro Así todo triste el pobre Eh, la obsidiana La mesa de encantamientos Estoy pensando que quizás Cambie la textura de la mesa de encantamientos O sea, además de hacer Este, el revisado de este pack de texturas Digo, el revisado del mapa Para revisar el pack de texturas También estoy revisando el mío Para ver que voy a cambiar Por cierto, voy a quitar esto De la última muerte Es que lo que pasa es que justo O sea, aquí no se ve Pero Pero si bajo un poco O sea, si bajo Este es el fin del mundo Entonces subo Y bajo Y de hecho me gusta eso Subir, bajar Subir, bajar Subir, bajar Ya, subo, subo Ok Este Hago esto otra vez de día Para seguir enseñando Que hago de día Esta es la piedra del render También voy a cambiar esta textura Es que Se ve muy triste La pobre O sea, me gusta Pero al mismo tiempo Se ve triste Se parece un poco A la nanisca del pack de texturas De su arte Que muchas de estas texturas Son de su arte Pero no todas Este La sandía Ah, viene aquí está Calabazas Calabaza También no me gusta Que tenga esta animación Así que la voy a cambiar Para que no parezca Así como que está gordita Y tal El pozo La tierra mojada Este El micelio Arcilla Arcilla También quiero cambiar La textura Nieve Me gusta La textura La nieve Es totalmente blanca Si No, no, no Creo que Creo que no es totalmente blanca En el pack de texturas Sortex Fember Pero yo la puse así Este Lo que tiene con pasto Aquí los diferentes tipos de hojas Los diferentes tipos de madera Y debajo también Este La madera que yo cambié El diferente tipo de madera O sea, los tablones Tablones de roped oscuro De acacia De roble De abeto De abedul Y de selva Odio la madera de selva Pero la de abedul Es que siempre Siempre en mis casas Hago algo tal que así Por ejemplo Este Que voy a hacer caminos Entonces siempre hago Por fuera Este Con tablones de roble oscuro Y por dentro Con Este Oye Ya creo que no funciona bien Este La ruedita del ratón Y tal Tablones de abedul Es que se ve muy bien El contraste Porque es como Lo más claro Y lo más oscuro Y tal Ay no sé Tengo ideas raras En cuanto a construir Pero también son geniales ¿Quién lo dice? Pues yo Y por qué me de creer A mí mismo Porque Tengo todo encima La arena roja También tengo que cambiar La textura de la arena roja De tal manera Que se ve igual que la arena O sea Es más lisa A ver Voy a hacer esto de noche Porque es que Marito Sol Me está encandilando Y tal Este Es que la arena Antes Tenía así como La misma textura Así como Rayada De esta Entonces la cambié Para que fuera totalmente lisa Y también tengo que cambiar La arena roja La arenisca Este Ok pero Se supone que encima Debería tener Este Esta Animación O sea Esta forma Esta arenisca También la cambié En verdad Me gusta Como se ve Si 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 Es que por ejemplo Si pusiera aquí también Este Escalera De arenisca Es que queda bien No sé Porque no quiere Funcionar bien La rueda Esto va a ser una molestiva Voy a tener que comprar otra Si es que se ve muy bien La verdad Si si Además que la arenisca Pues Es Es de las cosas Más baratas A hacer A partir de arena Por ejemplo Este La arenisca Creo que es esta La La que es más difícil La arenisca Si 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 Porque usas Cueste Cuatro arenisca Runica Y la arenisca Runica Se hace con Dos de Arenisca Normal La arenisca Runica Toma esto Crafteo Se hace con Dos de escalones Y estos escalones Se hacen Ah Es con Tres de arenisca Normal Y tal La arena De almas Creo que también Cambia la textura No es la misma Y si cambia la textura De la Del netherrack Y también Del mineral De cuarzo Creo que si se ve mejor Es que podría ser Una demostración Primero voy a quitar Los shaders Para que no me de problemas Esto Después Cambio el paquete De recursos A su arte Para que vean Pues lo que cambia Prácticamente Ya esta Ya esta Bien Este Si tal y como Enseña Bueno ahorita voy a enseñar Esto pero vean Este pues Los cambios Osea Este como son Los minerales Y después Como es Este La netherrack Y también El mineral De cuarzo Y tal Y además O también Lo de las estanterías Vean como son Las estanterías Aquí Están así como Apagadas Ahora Vuelvo a cambiar El paquete de recursos Todo este Pongo Una crema SF Listo Ok ya esta Ahora Con eso Los shaders Vuelvo a poner Los Zeus Ultra Es que A ver Esto se ve como Que con más vida Sabes Porque Es que De hecho Esta textura También viene Dentro de la carpeta De sortex A ver Solo que viene Escondida Este no se Porque No usan Estas estanterías Sino Las otras De sortex Que son así Como muy apagadas Y tal Y pues Esta estantería Se ve mejor La verdad Si Bien Ok Entonces Cambia pues Eso Cambia mucho Y se ve mucho mejor Este es el cuarzo Este es el cuarzo Estoy pensando Que también Tengo que cambiar Este Los pilares Lo que de cuarzo Cincelado Y tal Este Donde están Escaleras Escaleras de cuarzo Aquí están Voy a enseñar también Como están Que la verdad Se ve bastante genial El cuarzo así Y también Esta textura Del cuarzo Viene dentro De la carpeta De sortex Solo que No se Por qué No lo se Que son ladrillos Que también cambian Este El mineral de carbón No se Por qué No hay un bloque De carbón Aquí A ver Aquí debería haber Un bloque de carbón Que está justo Aquí Ya lo voy a dejar Aquí Este es el bloque De carbón Hago esto Otra vez de día Para que se vea Ok Entonces Este Si Esto también cambia El bloque de hierro El mineral de hierro O sea Prácticamente hice Para que esto Se viera Como Minecraft Finilla O sea Este Como la textura Original de Minecraft Pero además Con Este Con O sea Con la semifianza De la misma piedra Del mismo pack De texturas Y tal Se ve bastante genial La esmeralda La verdad es que Me encanta Me encanta Me encanta Digo Es muy difícil De conseguir Pero para hacer Un piso De esmeralda Es como que Wow Si Esa es la mejor De recopilaciones Que he hecho El bloque de diamante No me encanta Tanto O sea Estoy pensando Que quizás Lo tenga que cambiar En un futuro Pues prácticamente Lo da adentro Así que Este Está O sea Se ve el bloque Que está justo detrás Y tal Aunque esto también Está bien como para ver Pues a través De los bloques No 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 Pero tengo que cambiar Eso La esponja Estas son los diferentes Tipos de lana Que también Cambie Se hace mucho mejor Las lámparas Estas siguen siendo Las mismas Los pistones TNT Esta es la Antorcha de redstone Que también Cambie Que se ve mejor Por ejemplo Por ejemplo A ver Podría poner aquí Un bloque A otro También tiene una animación Cuando se apaga Bueno es que Creo que Voy a ver bien Bueno tiene una animación Que se prenden Cada una de estas cosas Que tiene aquí O sea Estas cosas Y tal Las puertas La puerta de hierro Me gusta La puerta de madera Y tal Ah por cierto Este Este revisado Es para la textura De la 1.7.2 O sea Textura es de la 1.7.2 Aquí están Los diferentes tipos De saplings De este Los Los árboles Que hay en minecraft Y por aquí Tenemos un aldeano El aldeano Tiene un sombrero Amarillo Digo Amarillo Amarillo Es que Es que estoy mal De la calle Morado Y no sé Si es polo shader A ver Es que nos quito No 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 Si Que genial se ve La verdad Se ve super genial Bien Este El pack El pack de texturas O sea Voy a dejar en la descripción El link Del Del mapa Para que Revisen su pack de texturas Y el mío Todavía no lo voy a publicar Porque es que todavía Pues le faltan muchas cosas Así que No quiero publicar una beta O sea Ya que lo termine Lo voy a publicar En PlanetMinecraft.com Este Sigue Sigue teniendo El problema De la 1.7.2 Este De la cámara Y nunca lo voy a arreglar Pero bueno En fin Bueno pues Prácticamente esto sería todo Espero que les haya gustado Les voy a dejar en la descripción El link de descarga De este mapa Y ya pues Ustedes ven Que le falta Para que lo mejoren O sea Yo no lo quiero cambiar Para que no me digan No es que Es mi trabajo Y tú lo cambias Y tal Y si Esto sería todo Y nos vemos En el siguiente gameplay Revisado O noticias Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!